Desde su nominación hasta la llegada a la alfombra roja de los Globos de Oro, la colombiana Sofía Vergara despertaba sensación. Su paso por el tapete despertó varios comentarios favorables por su vestido, peinado y cautivadora sonrisa. El primer Globo de Oro de la noche fue para el actor de Toronto, Canadá, Christopher Plummer, por su papel en la cinta Beginners. La película muda francesa The Artist obtuvo tres de los seis galardones que esperaba recibir, Mejor Comedia o Musical, Mejor Actor y Mejor Banda Sonora. The Descendants obtuvo dos Globos de Oro, Mejor Drama y Mejor Actor de Drama para George Clooney, protagonista de la cinta. La colombiana Sofía Vergara estaba nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto, pero fue la actriz Jessica Lange quien se llevó el Globo de Oro. Minutos más tarde, Sofía aparecería en el escenario para recibir junto a sus compañeros de Mother Family el Globo de Oro como Mejor Comedia, una celebración con sello colombiano. Madonna consiguió el premio a Mejor Canción Original por Masterpiece de la cinta WE. Otros ganadores de la noche fueron Meryl Streep, quien se llevó el octavo Globo de Oro en toda su carrera por su papel en La Dama de Hierro. Michelle Williams, Mejor Actriz de Comedia, Mejor Director Martín Scorsese por Hugo, Mejor Película de Animación para las Aventuras de Tintín de Steven Spielberg, Mejor Guión Original, Una Noche en París de Woody Allen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!